hola mis amigos yo estoy muy feliz de verte y yo estoy muy feliz porque hoy tengo una sorpresa en este vídeo quiero que usamos las palabras de pregunta como donde donde estoy quien quien estoy como como vamos a hacer la sorpresa y que que es la sorpresa primero quien es yo quien es en la vídeo es señora penner y donde está el señor de pena señora penner es afuera en su granja aquí con los caballos y los árboles y que es la sorpresa y donde está la sorpresa la sorpresa está en una caja aquí hay la caja pero que es adentro de la caja vamos a ver adentro de la caja hay un nido con hierba y pelusa y adentro del nido son los conejitos como están los conejitos son pequeños y gorditos y todavía están caminando y pueden ver ups a donde vas conejito no te preocupes no te preocupes mi amigo tus hermanos están allá adentro del nido donde están mis amigos o aquí hay otro aquí hay el conejito blanco y gordito quieren dormir adentro de la caja en mi granja hay muchos conejos hay muchos conejitos pequeños y gorditos aquí hay un conejo gordito y blanco es muy suave tiene orejas pequeñitos y quiere solamente dormir en el nido voy a ponerlo en el nido aquí es adiós amigo aquí hay su hermano también blanco y gordito y tiene ojos tiene ojos que son rojos ellos están aprendiendo cómo caminar no pueden caminar muy bien porque son muy pequeñitos aquí hay un conejito que es negro es negro muy gordo y suave voy a ponerlo en el nido con sus hermanos ven para acá amigo aquí están durmiendo en el nido bien quien es en el vídeo la señora pena y los conejos que es la sorpresa es conejitos y donde están los conejitos están en una caja adentro de un nido estoy muy feliz de enseñarte mi granja y quiero que todos tienen un día fantástico